Esto lo llamaremos Las hojas algún día tienen que caer Con el corazón Destrojado En las almas Vagabundas Cada día de tu vida Así las dejas Así se van Formando cada uno de tu estatus Inmortal Pero Por cada hoja caída Es un cuerpo levantado Un cuerpo levantado Que al final será sacrificado Para una vez más Unirse a ellos En esta agonia inmensa De la cual no puedes escapar Porque así es la vida, ¿no? Pero mientras ello Tienes la posibilidad de disfrutar Todo este tipo de cuestiones Aunque sean almas rotas Puedes hacerlo Puedes hacerlo Y disfrutarlo Y vivir Como se debe Felicia gusto Lo importante No es ver el árbol caído Y no saber que lo tienes Para poder caminar Sobre él Es un nuevo camino Es un nuevo camino De la vida De la vida Es un nuevo camino Es un nuevo camino